Una jornada de lucha de 9 al 13 en el marco de que el día 11 un paro nacional con actividad en todas las provincias del país, llevando adelante medidas dispares de acuerdo a lo que nosotros venimos reclamando. En Jujuy volvemos a reiterar el reclamo en la DIPEC, ya que el gobernador otra vez dijo que estos compañeros despedidos injustamente son las causales. Nosotros hasta el momento, ya que participamos a nivel nacional, no hay un informe todavía, no hay un informe sobre la situación del motivo de los despidos, e incluso nos dijeron que estos 5 compañeros no influyeran absolutamente en ninguna falsedad de datos o para perjudicar. Entonces en ese sentido vamos a concentrar a partir de las 8 y media de la mañana acá en la sede del sindicato, y bueno, vamos a estar protestando y pidiéndole a la directora Ana Juárez Orieta una copia de ese informe del cual ellos dicen que efectivamente ellos son los culpables. Hay compañeros despedidos injustamente y no permitiremos un despedido más injustamente. A toda provincia por eso pronunciamos el paro.